Vamos a hablar todo esto con Federico Pelegrino, que es politólogo, para que él nos cuente un poco la interpretación política de dónde estamos. Federico Néstor Sula, ¿qué tal? Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Federico, ¿dónde estamos? Políticamente estamos muy confundidos. Bueno, estamos en una semana en donde podemos llegar a decir una muy buena semana por parte del Gobierno Nacional, y bueno, una muy mala semana para la Argentina, ¿no? Pero bueno, sabemos que eso puede ir de la mano, aunque parezca contradictorio. La frase es muy buena, digamos. Se me acaba ocurrido. Buena semana para el Gobierno, pero mala para la Argentina, pero es el Gobierno de la Argentina, ¿eh? Bueno, hay que ver, sí, deje argentinos, ¿no? Como él dice, para los argentinos de bien, y que como podemos identificar en la ley base, es unos argentinos de bien que son muy pocos, ¿no? Porque, digo, quienes hoy se ven beneficiados de la ley base no es ni la clase media, ni la clase baja, es sin lugar a dudas la clase alta que dio reducido, por ejemplo, su tener que pagar bienes personales, ¿no? Nada, es gente que tiene 200 millones de dólares para hacer una inversión en la Argentina, y bueno, sí, son gente que evidentemente se ve beneficiada. El Gobierno se va a ver fortalecido, ¿no? Digo, me parece que lo que tenemos que entender es que lo que apuesta el Gobierno es a estabilizar la economía, lo que no quiere decir crecimiento económico, ni lo que no quiere decir mejorar la economía, simplemente estrenar de alguna manera la inflación, que como lo vienen logrando hacer, si bien ahora la inflación que dio ahora está un poco pichada, porque pusieron el aumento de la nafta el primero de junio para que no les afecte y todo, pero bueno, es una baja inflación, en fin, a costa de qué, bueno, de 300.000 personas que perdieron el trabajo, un aumento del desempleo, pero al fin y al cabo la imagen que venden ellos, el único indicador que toman es la inflación, y efectivamente está bajando. Ahora, para mantenerla con un tipo de cambio atrasado, como el que vienen manteniendo, les tiran dólares. Ahora, Federico, en el peronismo están cerca de agarrarse a trompadas, acusándose unos a otros de traidores, que hubo una traición, que hubo una entrega, que en el Senado hubo una entrega, que hubo gente que, con solo sentarse, traicionó y se entregó. ¿Esto es verdad? ¿Qué información tenés de adentro del peronismo? No, sí, esto es verdad, digo, me parece que un diputado, un senador, una senadora, que entra por unión por la patria, y que le hace el juego al gobierno para pasar esta ley, es efectivamente, digo, al menos un traidor es su base electoral, ¿no? No sé si el peronismo, no el peronismo, que es que yo ya oí lo que entra, lo que no entra en esa etiqueta, pero digo, lo que sí me parece es que hay una tradición, por ejemplo, de toda la dirigencia política, podríamos decir, no toda la dirigencia política está realmente en lo que podríamos decir un cumpleaños, en lo que podríamos decir, la están viendo por televisión. Digo, realmente una persona como mi ley, pensemos un segundo, ¿no? Un tipo como mi ley, con 70 diputados, con 5 o 6 senadores, logres a sacar una ley con 250 y pico artículos. Cada día tenía 600, se redujo un montón, se comieron, se comieron el paquete fiscal, que era una cosa bastante importante para el gobierno, pero digo, ¿cómo hace? Y bueno, ahí hay efectivamente cambios de favores, ¿no? Gente que ve beneficiados sus intereses personales en contra de los intereses generales. Ya sea esta señora Kressler, que ahora va a viajar a París, y va a tener un sueldo de 12.000 dólares por mes. Si tiene un sueldo de 12.000 dólares por mes, imagínense lo que vendió, ¿no? Porque, digo, la verdad es que... Y bueno, y gente que también, digo, entre Ríos, los tres senadores de Entre Ríos votaron a favor de la ley base. Y si sabemos que los senadores son dos por oficialismo y uno por oposición, ¿qué onda eso? ¿Cómo es que los tres votaron a favor? Bueno, efectivamente, hay favores que se pagan, y bueno, lo que estamos viviendo es eso, ¿no? La entrega una vez más... Entonces, ¿cuál es el debate, el futuro de la pluralidad de ideas, de la diversidad de ideas? ¿Cuál es el futuro? Porque Miladio se los está comiendo como un pancho a todos. Se comió como un pancho al radicalismo, se comió como un pancho a Juntos por el Cambio, y ahora, en la sesión del miércoles-jueves, se comió como un pancho al peronismo. Entonces, digo, ¿cuál es el futuro de la diversidad de ideas? Bueno, eso me parece que no es una pregunta que yo pueda responder, sino que la tenemos que construir la respuesta en conjunto, ¿no? Yo creo que la pluralidad, esa pluralidad de la que hablas, efectivamente, tiene que venir a decir, che, hay una crisis de representación. Digo, efectivamente, tenemos una exigencia que no representa a la población, y la población tiene que darse para sí una representación nueva, una representación alternativa, una representación plural, que logre bajar un poco el tema de las etiquetas, ¿no? Porque acá es muy fácil, ¿no? O sea, la dinámica actual es, che, el peronismo dice esto, ah, yo no soy peronista, entonces opino lo contrario, y viceversa, ¿no? Entonces tenés un peronismo que festeja la quita del impuesto a la ganancia, es decir, pero, y che, ¿qué onda eso? Bueno, efectivamente, o peronistas que festejan, perdón, gobernadores, Jalil en Catamá, sí, festejando, festejando el Rigi, es decir, qué sapos nos comimos, ¿no? Bueno, efectivamente hay una crisis de representación, o sea, se explica por mi ley presidente, ¿no? No estoy diciendo ninguna novedad, pero a mí lo que me llama la atención, y que te pido que me analices a vos como experto en política, o en análisis político, ¿cómo construyó poder mi ley? De la nada, porque de la nada se sentó una noche con Macri, se quedó con los gustos de Macri, ganó la elección, se convirtió en presidente, Macri creyó que le copaba el gobierno, no le copó nada, le tomó dos o tres ministros que a él le servían, que los adoctrinó, y ahora son de mi ley, no son más de Macri, porque Bullrich, no sé a quién, si le atiende el teléfono a Macri, no sé si Caputo seguirá hablando con Macri, digamos, le tomó lo que él quiso, no le compartió el gobierno, y fue construyendo magníficamente poder, nos guste o no la forma que lo construyó, lo hizo. Sí, ahí yo de repente tengo por ahí una diferencia, yo creo que Caputo como ministro, no sé si es el ministro ideal del mi ley, al menos el que conocíamos como anarcocapitalista, ¿no? Un tipo que te pisa las prepagas y no sé si es tan anarcocapitalista, entonces, ahí hay un costado de mi ley, vamos a decirlo así, pragmático, dentro de todo lo que puede llevar a ser una persona como mi ley. Bueno, pero forma parte de la construcción el pragmatismo, si lo aprendió, bien por él. Ahora, esta construcción de poder sobre que se asienta sobre el fracaso económico del anterior gobierno, y la promesa principal es, yo te voy a solucionar la economía y vengo a eliminar los privilegios de la casta. Bueno, eso muy fácilmente, muy fácilmente, puede caerse, y toda esa construcción de poder que no está asentado tanto en los fierros, digamos, en el apoyo territorial, sino en la legitimidad social que tiene, porque hasta el día de hoy las encuestas le dan un 43, 45% de imagen positiva, se puede caer muy fácilmente con nuevos casos como el de los comedores que no le dieron alimentos a la gente mientras aumentaba la pobreza un 55%, ese pilar se puede caer muy fácilmente, sino, digo, pensemos en la alianza, ¿no? La alianza era, venimos a terminar con la corrupción, cuando se va el chacho, cuando pasa lo de Banerco, la legitimidad se cae como un piano, entonces, esa legitimidad no, 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 no es un poder muy asentado, y después, por otro lado, la parte económica, ¿qué onda? ¿no? Digo, está bien, si manejas la inflación, probablemente en 2025 le vaya muy bien, ahora, si no manejas la inflación, y, y después, además, o sea, porque uno dice, bueno, no manejas la inflación, a eso se le suman todos los otros problemas, caída de la actividad económica, de 8,3%, los 300.000 desempleos que, de la economía formal estamos hablando, que ya están caídos, digo, vos a todo eso le sumás, no solucionar la inflación, bueno, esa, esa construcción de poder no, digamos, va a durar mucho. Ahora, ¿qué pasa cuando te banca el poder económico? Nacional e internacional, ¿qué pasa cuando te bancan desde ahí, desde el poder económico nacional e internacional? Y bueno, ahí está el tema, digo, porque hay que ver cuánto te bancan también, ¿no? Digo, una cosa es sacarte la fotito con Elon Musk, una foto de la fotito con Mark Zuckerberg, pero, che, vení a hundir capital acá, no a la timba financiera como decían con Macri, estoy hablando de, che, vos Elon Musk, ¿cuánta guita vas a poner acá? Claro. Che, bueno, soy repro yankee, ok, ¿cuánto el fondo monetario te va a desembolsar? Claro. Porque vos ahora estás llorando por el swap de China que lo aprobaron hace dos días. Ahora, no te aprueban de vuelta el swap, ¿y qué pasa? No te bajan dólares ¿y qué pasa? Digo, o sea, sí, uno puede tener todo el apoyo, pero el apoyo tiene que, digo, tiene que haber gente que, vamos a decirlo así, ponga la plata donde pone la boca y eso todavía no se dio, digo, no vino con inversión. Claro, claro, perfecto. Bueno, me gustó, buen análisis, la verdad que está muy bueno, muy bueno, nos dejaste pensando. Bueno, Federico Pellegrino, politólogo, muchísimas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias, dejame decirme algo más, por favor, que tengamos que estar muy prestado atención a las personas que están detenidas, o más de 23 personas detenidas, tengo compañeros también de la facultad detenidas por marchar y por manifestarse políticamente en contra del gobierno, son gente que no tiene, no hay pruebas de que hayan sido quienes prendieron fuego el auto, que son probablemente la mayoría perejiles, digo, los casos que conozco son todos perejiles que nos agarraron porque estaban solos, y es una práctica que erosiona un poco la democracia, poco a poco no nos podemos acostumbrar de esto, son gente que está siendo juzgada o perdón, siendo acusada de delitos federales que pueden tener de 3 a 10 años de prisión por circular por la calle. Está muy bien que lo digas, estoy totalmente de acuerdo. Asesor a las libertades políticas y civiles, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, totalmente de acuerdo, muchas gracias, buen fin de semana, gracias, hasta luego. Salud. 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 Salud.